Hola, soy Lúcia Mamajón, tengo 20 años, puedo jugar de extremo en ambas bandas y de delantera y me defino como una jugada rápida, explosiva y que puedo dar ese equilibrio arriba al equipo. Bueno, pues en primer lugar Aitor se puso en contacto conmigo a través de las redes sociales, me contó por encima un poco así el proyecto y la verdad es que me levantó mi interés, entonces pues accedí a venir aquí, me reuní tanto con él como con Alberto y cuando salí de aquí yo creo que tenía más que claro que mi futuro era este, estar aquí en este equipo. La verdad es que tengo varias conocidas que me han hablado muy bien de este club, pero solo hay que ver el interés y las ganas que tienen Alberto y Aitor de levantar este proyecto y que todo salga adelante. A nivel grupal yo creo que todas queremos conseguir un objetivo que es conseguir el ascenso y ganar todos los partidos posibles para conseguirlo. Y a nivel personal pues sobre todo mejorar a nivel futbolístico y sobre todo aprender, mucho aprendizaje. La verdad es que las vi el otro día cuando estuve aquí con Alberto y con Aitor y me gustaron muchísimo. Sí es verdad que tengo preferencia por la segunda equipación así blanca muy bonita, pero la verdad es que muy bonitas las dos. Bueno, yo a las niñas más pequeñas les animaría a que vengan a este club ya que están apostando muy fuerte por el fútbol femenino y estoy segura de que van a aprender muchísimas cosas si vieran aquí. Yo creo que la afición debería venir a vernos porque somos un equipo con mucha ilusión y con muchas ganas y yo creo que el que venga gente aquí a verte, a animarte, pues es un incentivo para conseguir nuestros objetivos. ¡Aupa Deport!